Hola, soy Melba Pría, tu embajadora en Japón. Hoy es 21 de agosto. Entre hoy y mañana llegan todos los atletas paralímpicos para participar en esta justa olímpica que se llaman las Paralimpiadas. México los está esperando. Este pedazo de México, que es la embajada, y hoy además tenemos un gran acontecimiento. Por primera vez, México fue invitado a ser parte de la Antorcha Paralímpica. Me tocará el gran honor de representar a nuestros atletas en esa cosa tan significativa que es el Fuego Olímpico. Como ustedes saben, el Fuego Olímpico y el Fuego Paralímpico salen de Grecia cada cuatro años para empezar las Olimpiadas. El 24 estaremos participando como México en esta gran justa. Hoy me toca el gran honor de representarlos al cargar, aunque sea un pedacito, la Antorcha Olímpica, en camino a que ustedes brillen, nuestros atletas paralímpicos. Muchas gracias.